Muy bien, adelante Rocío con información. Gracias Álvaro. Efectivamente, como sabemos, del 16 al 30 de abril se está realizando una exposición fotográfica aquí en la Plaza Simón Bolívar. Esto en homenaje a los héroes y defensores de la democracia, organizado por la Presidencia del Congreso de la República y a propósito del vigésimo primer aniversario de la operación Chavín de Huántar. Pero para que nos dé mayores detalles sobre esta exposición fotográfica, vamos a conversar con la señora Ana Cecilia Garzón Pérez. Ella ha sido miembro del grupo especial del GEIN y es conocida como Gaviota. Pertenece al programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Bienvenida a Congreso de Televisión para que nos cuente un poco en qué consiste esta exposición fotográfica que se viene desarrollando aquí en la Plaza Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes. La Presidencia del Congreso está organizando esta exposición porque se cumple el 21 aniversario del Chavín de Huántar, que fue la Embajada de Japón. Están participando diversas instituciones como es la Fuerza Armada, que es la FAP, el Ejército y la Marina de Guerra, la del Cote, el mismo Chavín de Huánta de los Comandos, Chavín de Huánta, lo que es la parte también de participación ciudadana, del programa Terrorismo Nunca Más y se ve donde hay exposiciones, donde a los alumnos se les está contando parte de lo que cada institución que hace. En el caso mío, que pertenezco al Terrorismo Nunca Más, yo estoy dando mi testimonio de vida a los jóvenes y hacerles conocer la vivencia que hemos tenido en las épocas de los 80 de Terrorismo, de la sangre que todos los días teníamos, buladura de torres, era cochebombas, era apagones, que andábamos con vela y que no se podía caminar. Que hoy en día ellos viven en Apogeo porque ahora sí tenemos un buen mall, ahora todo el mundo puede caminar tranquilo y podemos apreciar esas exposiciones que nos está brindando el presidente del Congreso. Sí, justamente, es una exposición fotográfica organizada por el propio presidente del Congreso de la República y quizás el fondo de esta exposición es buscar y esperar que al futuro consigamos tener un país libre de violencia, sin violencia. Y para eso es necesario también recordar aquellos sucesos tristes que vivió el país. Así es, sobre todo sensibilizar a los jóvenes y que sepan, pues la verdad, el Congreso está buscando un futuro de paz y seguiremos conservando esta paz para que no vuelva el terrorismo. Esa es la misión que tenemos todos, el presidente del Congreso y todos los ciudadanos, todos, todos tenemos que trabajar de la mano para seguir cultivando un futuro de paz. Como hemos mencionado a lo largo de esta transmisión, esta exposición empezó el 16, el día lunes. ¿Cómo ha sido la acogida del público aquí? Bueno, ha sido muy acogida, sobre todo por los estudiantes que están viniendo de todos los lados de acá de Lima y también algunas de provincia y realmente tenemos buena acogida. Y preguntan bastante, que eso es muy bueno, eso nos incentiva a nosotros porque estamos trabajando y estamos llegando a los sitios, a los colegios y tienen la curiosidad de preguntar. Y entonces, eso es bueno, nos satisface que nuestro trabajo, el trabajo que nos ha inculcado el presidente del Congreso, estamos llegando a ellos, ¿no? Y además que coinciden en que también quieren un país sin violencia. Exactamente, porque ellos ven que realmente ahora sí pueden gozar y entonces, y realmente ayer justamente me tocó con unos alumnos y la verdad que ellos no sabían y una de ellas se pone a llorar y me da gracias. Dime tú, para mí es reconfortante decir que vale la pena, que valió la pena el sacrificio y que vale la pena seguir adelante porque yo tengo un compromiso con ellos y ahí están los resultados. Eso qué mejor para nosotros es satisfacción y se debe sentir, todos nos sentimos orgullosos pues ahora hacer pues estas exposiciones ahora que van a dar a conocer y con mayor razón van a abrir más sus mentes y saber qué realmente ha pasado, ¿no? Justamente esta exposición va a durar dos semanas, pero la fecha central será el día domingo. ¿Qué actividades se van a desarrollar ese día? El día domingo es a las diez y media es una misa oficiada por el cardenal Cipriani y a las doce y media creo que esta es la revelación del busto de Jiménez y del señor Valer. Entonces van a revelar el busto, ¿no? ¿Y la ceremonia estará a cargo del propio presidente de la República? Está a cargo, yo creo que sí, que está a cargo del presidente de la República y del presidente del Congreso y van a estar todos acá, va a haber una ceremonia, ¿no? Y justamente en la sesión plenaria el presidente ha hecho una invitación pública a los congresistas para que todos se sumen a este evento que va a haber el día domingo, sin mediar partidos políticos. Así es, es que todos tenemos que hacer un solo puño, todos tenemos que ver porque es estar realmente, pues, vivir en paz, ¿no? Y ese es un compromiso de todos. Y entonces tenemos que estar acá y también, pues, ahora invitarlos a los jóvenes ahorita porque todos estos días hasta el fin de mes para que vengan porque es libre el ingreso y que sepan, pues, todo lo que tenemos, lo que nos están proyectando ahorita para saber lo que realmente pasa, ¿no? Muy brevemente, ¿quiénes participan en los diferentes stands? En diferentes stands, como te digo, están participando las Fuerzas Armadas, que es la FAPE, la Marina y el Ejército, la DIRCOTE, la Dirección Contra el Terrorismo, que se encarga, pues, directamente a la factura de las cabecillas terroristas, lo que también está de Chambí y de Huanta, que es la parte de... que ellos van a hablar de cómo fue el secuestro en la bajada de Japón, está también la... y, bueno, lo que es esta participación ciudadana, que hay programas, diversos programas, dentro del programa es Terrorismo Nunca Más, donde se, pues, se sensibiliza a los jóvenes y doy mi testimonio directo, ¿no? Bien, muchas gracias por su participación aquí en Congreso de Televisión y, Álvaro, ya para concluir esta transmisión, reiterar la invitación a todo el público general, esta exposición va a estar abierta al público hasta el domingo 30 de abril. Retornamos contigo, Álvaro, en Estudios. Gracias, Rocío. Muchas gracias también a nuestra compañera de labores, Paloma, o Gaviota, mejor dicho, quien hemos entrevistado en otras ocasiones.